¿Quiénes son los esposos ahorita? Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Jack Show, estamos aquí en un Hasta la Muerte y mi esposo es Memo. ¿Nosotros? No, que se cambien. Mike, quítate el... Güey, llega que terminen de presentar, pinche amor. Ya me casé con ustedes, ya. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estoy solito yo? Vengo para acá. Vengo para el verde. Bueno, ahora mi esposo es este Omar. No, yo no quiero ser... Es que quiero que te... No, yo no quería ser esposo. Es que la Netflix, tú me prometís ir por los niños y pues no, y... Ya te divorciaste. Y la verdad tengo más comunicación con Llew que contigo, así que... Ya sabrán. Mira, hasta Llew me guía, mira. Llew es mi pastor, mira. Ayúdenme, por favor. Es que tú no... Es que tú no llevabas a los pantalones en esta rueda. Me siguen un violador. A muchos de nuestros destinos, ven acá. ¿Y ya le cobraste pensión, Memo? A mí, yo debería de estar cobrando, Llew. Todavía de que me dejan aquí. Si tú no cuidas ni el joaquín, ya pancha. Ya te lo robé, ahora es mío. Ayuda. No, 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 no. Te voy a cantar la de... No me digas eso, en la frente de mi ex marita. Yo no estoy en casa, ya no sé. No. No. Ahí viene el observador, yo me digo... No, 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 no. No, 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 no. Tú eres el que arruina los matrimonios, este... Es que tú no me aguantas como round, no. No. La madre se me olvida que están grabando. Todavía no dejes de grabar, ¿eh? Porque todavía es una ronda más. Mamen, yo me llamo Lucas1891, o quién sabe algo así. Yo no soy bike. Me hackearon. Me hackearon. Y luego que mi personaje sí parece hembra. No, y si lo vieron en la vida real. Y sí, sí, vio. Y luego alcanzando la de... Oh, 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 this magic. Oh, no. No. Esposita, no se vayan. Uy, qué manchini estábamos morriendo bien loco. Alguien no me va a estar pegando. No sé, pero parece que va a ser ayudado. No me van a matar, ¿eh? Aguas. Llevan los pantalones en esta relación. Salta por la ventana. Vamos a ver nuestro Romy Julieta. Hola. Ayúdenme, ayúdenme. Ayúdenme, ayúdenme. Qué rey, qué reyes. Esposita. Como pitecos. Como pitecos. Un poquito de trabajo, ¿no? Sí. Sí, ganamos, mi amor. No, porque me casé con esta mujer. Yo era feliz con la mamá. Eso te pasa por zorrao. Mira, mira, sigue. Mira, mira, mira. Así, así el ratito. Ahí está saliendo de la boca. Una última vez, pero ahora quiero con mis cosas este y a Fet. Va, ahorita lo veo. Yo sé qué es lo que pasa.